¿Sabías que el libro de Proverbios es una colección de sabiduría y consejos prácticos que se atribuyen en su mayoría al rey Salomón? Proverbios 19 es un capítulo de este libro que contiene numerosos dichos sabios y consejos para la vida, como la importancia de la sabiduría, la justicia, la prudencia y la vida piadosa. Estos temas se exploran a través de una serie de dichos y consejos. Por ejemplo, compara la riqueza y la pereza, la ira y la paciencia, la humildad y la arrogancia. Proverbios 19 ofrece sabiduría y consejos prácticos para la vida cotidiana. A través de contrastes y comparaciones, enfatiza la importancia de la sabiduría, la justicia y la prudencia en la toma de decisiones y la conducta personal. También subraya la importancia de mostrar misericordia y buscar la dirección de Dios en la vida. ¡Gracias!